... Bienvenidos señores, programa especial, ya les advertimos que durante agosto también estaríamos con ustedes y espero que fuera una buena noticia porque es el momento en el que nosotros aprovechamos para dedicar el tiempo que siempre, por cierto, nos termina faltando para aquellos temas que son importantes, que son interesantes. Recuerdan un programa de esa actualidad semanal habitual en la que recogemos tantos y tantos temas de la semana en el que nos dedicamos unos minutos a una especial ley electoral a analizar los porqués de la ley DONT, el porqué nuestro sistema, por ejemplo, estaba favoreciendo a determinados partidos en detrimento de otros, por qué era tan distinta en base de las diferentes circunscripciones, qué relación podría existir entre esa ley electoral y el resurgimiento, incluso impulso, de algunos partidos minoritarios. Bueno, pues vamos a tratar de dar respuesta a esta y a otras muchas preguntas en este especial ley electoral. Vamos a entender esos porqués, el porqué de los resultados a veces tan complicados, ¿verdad?, con tantas alternativas matemáticas de las últimas dos citas electorales, sobre todo a nivel general. Y para ello hemos reunido un elenco extraordinario de profesionales que además se complementan a la perfección para darles una visión de nuestro sistema electoral. En primer lugar, Carlos Cuen, calidad de periodista, además, es el autor de ese estudio que les ofrecimos hace algunas semanas, en el que además, bueno, pues ha trabajado todavía de manera adicional, ha ampliado, incluso, bueno, pues ha trabajado mucho, y hay que decirlo, en gráficos para que la exposición que nos va a hacer a continuación sea lo más clara posible. Carlos, bienvenido, gracias. ¿Cómo estás, Carlos Cuen? Buenas tardes a todos. Antonio Iyan, catedrático de Lengua y Literatura. Y es que aquí va a haber también mucha interpretación lingüística, ¿verdad? Pues, hombre, es más aritmética que lingüística, pero también lingüística. Bueno, fíjate de Podemos a Unidos Podemos, los cambios que estamos teniendo en las nomenclaturas de los partidos, que tienen mucho significado a veces también. Bueno, bienvenido también, Antonio. Alfonso López Coronel, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Y hemos conseguido reunir de nuevo a nuestros compañeros que nos visitaron hace unas semanas, que espero ya podamos decir que se han sumado al grupo de esa actualidad. Y en este caso, en ambos supuestos, en su calidad de politólogo y sociólogo. Fernando Mora, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, estupendo. Y Antonio Peñalver, bienvenido también a ti. Encantado, gracias. Bueno, pues ahora sí, con tiempo, lo que siempre echamos, ¿verdad? Mucho de menos. Vamos a ahondar en nuestro sistema electoral, en este especial Ley Don't. Y yo me voy a quedar de inicio, y os pido, para ello, permiso, compañeros, unos minutos con Carlos, para responder a esos mínimos, a ese punto de partida, a las cosas más básicas, pero que al final son las más importantes para todas esas explicaciones e interpretaciones que ya serán, sobre todo, nuestros politólogos que nos ofrecerán. Carlos, fíjate, parece una obviedad, pero te voy a preguntar, nuestra Ley Don't, ¿a cuándo se remonta, es adecuada para esta época, en qué consiste exactamente? Bueno, la Ley Don't que tenemos en España viene de la transición. Debido al momento que se vivió la transición, en que todos los políticos tuvieron que ceder parte de su bagaje de ideas y ceder en muchos puntos que parecían imposibles, tuvieron que confeccionar un sistema electoral que pudiera dar voz a las minorías. Pero efectivamente esto se hace 40 años, y cuando veamos lo que es la Ley Don't en sí, veremos que en pleno siglo XXI ya es la Ley Don't, está anticuada y está causando verdaderos perjuicios en las elecciones a algunos partidos. Habría que atribuir su autoría, perdón, Carlos, a un jurista y matemático, que yo creo que es un dato también importante, de ahí también el nombre a Víctor Don't, y para eso tendríamos que hablar del siglo XIX, porque todo esto parte de un sistema matemático. Definitivamente, es un sistema matemático de proporcionalidad, es decir, se trata de dividir un número de escaños dados en un determinado sitio por los votantes que han acudido, los votantes pálidos que han acudido a esas elecciones. El sistema proporcional no puede ser una simple regla de tres, porque los coincidentes no son exactos y no se pueden dar los escaños partidos con decimales, es decir, yo no puedo dar un escaño de un 0,33% o un 0,68%. Por lo tanto, ¿qué hizo Don? Don cogió, yo creo que lo mejor es un ejemplo sencillo, en el que he tratado de agrupar toda la problemática que está ocurriendo en nuestras elecciones en España. Bueno, pues vamos con esa imagen que te va a ayudar a la explicación, Carlos. En esta primera, vemos en esta primera imagen, estamos viendo un supuesto de cuatro partidos que acuden a unas elecciones. Total son 11 millones de votantes que se reparten, cuatro millones el partido A, tres y medio el partido B, dos millones el partido C y un millón 750.000 el partido D. Si nosotros, ahora entra lo que se llama la ley de la oferta y la demanda claramente, es decir, si nosotros ponemos un precio por escaño, en función de los votos que pidamos a cada escaño, se van a repartir más o menos. Si yo decido, por ejemplo, que un escaño requiere cuatro millones de votos, pues de todos esos partidos, el único que tiene cuatro millones de votos es el primer partido, el partido A, es el único que podría comprar un escaño y solamente habría un escaño. Como queremos repartirlo entre 12, habría 11 que no hemos asignado. ¿Qué hacemos? Pues bajamos, vamos a poner el precio a 3.500.000 votos. Entonces, ¿qué ocurriría? Que ahora serían dos los partidos que podrían comprar un escaño cada uno. Estaríamos adjudicando dos escaños. Faltarían 10 todavía por adjudicar. Entonces, si seguimos bajando y bajando y bajando, vamos a suponer que llegamos a 700.000 votos el escaño. ¿Qué ocurriría? Pues que el partido A podría comprar cinco escaños, 5 por 7, 35, y le sobrían 500.000. El partido B podría comprar exactamente también cinco escaños. El partido D podría comprar dos escaños porque le faltarían 100.000 votos para el tercero y el partido D también dos. Si lo sumamos salen 14, pero son 12. Entonces tenemos que buscar el número más aproximado para repartirlos. ¿Y ese número cuál es? Y así llegamos al precio por escaño. ¿Qué hacemos? En el segundo gráfico que tenemos ahí, lo vamos a ver muy claramente. Cogemos los votos de cada partido. Primero lo dividimos por uno, que es la columna de la izquierda. La columna de la izquierda del todo. Después lo dividimos por dos, que es la segunda columna. Después lo dividimos por tres y después lo dividimos por cuatro. Podríamos seguir dividiendo en función de los partidos. Vemos claramente en el gráfico que hay una zona verde, que es exacta la zona donde están los coeficientes mayores, los 12 coeficientes mayores. Ahora sí hemos conseguido ya repartirlos en 12 escaños. 12 escaños el número de votos. Pero ¿qué ocurre aquí? Ahora vamos a tratar de explicar por qué esta ley no termina de ser justa, y menos en España, donde no hay solamente unas elecciones. Hay 50 elecciones, una por cada una provincia. ¿Por qué es injusto? Pues veremos ahí que en la zona verde el coeficiente más bajo es el 800.000. Ese es el precio del escaño más bajo. Entonces el partido A, que tiene cuatro millones, si dividimos cuatro millones por 800.000, adquiere cinco escaños y no le sobra ningún voto. El partido B podría comprar cuatro escaños y perdería, que son tres millones doscientos, perdería 300.000 votos que se desaprovecharían. El partido C compraría dos votos y desaprovecharía 400 escaños, que todavía es más, y lo que ya pierde totalmente es el partido más pequeño, que solo puede comprar un escaño y pierde 700.000 votos. A priori parece injusto y además se pierden un montón de escaños. Pero es que además, si los compañeros nos permiten ponerlo otra vez, vemos por qué la unión de ciertos partidos, y es lo que ocurrió aquí con la unión de Podemos-Izquierda Unida, por qué, a pesar de perder 2.200.000 votos, sacaron los mismos escaños que habían sacado antes por separado. Y el ejemplo está ahí. Si cogemos la columna B, vemos que con tres millones y medio de votos, compra cuatro escaños. Sumamos la C y la D, que son tres millones y medio también, y sin embargo no puede comprar el primero dos y el tercero uno. Es decir, con el mismo número de votos, uno, si están unidos, compra cuatro, y separados, compra tres. Eso es lo que ha ocurrido con Podemos-Izquierda Unida. Bien. Tenemos una última imagen más, Carlos. No, pero si te parece, a mí me gustaría primero, que hay personas que entienden mucho más que yo de esto, porque hay dos politólogos... Bueno, tú, tranquilo, déjame, que vamos a intentar... Eso vendría después. Sobre todo. Vamos a intentar, Carlos decía, simplificar, porque al final nuestros espectadores entre tantísimas cifras se van a perder. Yo creo que tenemos que reducir a explicaciones muy sencillas, porque claro, al final sí tenemos una conclusión, y creo que es acertada. Esto es mucho más difícil de lo que parece cuando se habla de la ley DONT, de las circunscripciones, y milagrosamente pasan unas elecciones, y cada partidito tiene sus escaños, y dicen, bueno, pues ya está. Pero esto tiene su dificultad, ¿eh? Sin duda. Empezamos porque, Fernando. Sí, no tiene su dificultad, y tampoco es tan difícil. Yo creo que es bastante más simple, perdona, Carlos, que como lo has explicado. La propia ley electoral te pone el ejemplo, y el ejemplo es este que has puesto, segundo. El primero, posiblemente, es más difícil de entender tal como nos ha explicado. Efectivamente, se ponen los partidos que concurren a las elecciones en cada circunscripción, se pone en otra columna el número de escaños a repartir, y se va dividiendo las cifras obtenidas por cada partido, por uno, por dos, por tres, por cuatro, por cinco, hasta el número total de escaños. Y los mayores restos de esas divisiones son los que se llevan el escaño. ¿Qué entendemos por restos? Los restos, pues mira. Sí, los coeficientes, sí. Esos votos que quedaban, que iban... No, no, ahí tienes cuatro. El primer escaño se le lleva... Vamos a recuperar, es que no tenemos la imagen en pantalla, Fernando. Ahora la tenemos. Mira, el primer escaño se lo lleva el que obtiene los cuatro millones. El segundo escaño se lo lleva el que tiene tres millones y medio. El siguiente se lo lleva a la par el que obtiene dos en el A y en el C. El siguiente y así sucesivamente. Esos son los restos. Y van quedando restos. ¿Qué es lo que ocurre? Los restos son los que nos aplican. No, espérate. Eso es... Bueno, pero no vamos a confundir. Son los... En este caso, como son... 8, 9, 10... Son... 10, 12 escaños. Pues los 12 mayores restos. Los 12 mayores restos, es decir, como consecuencia de las divisiones, esos son los que se llevan los escaños. Eso es lo que he dicho. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con el sistema, don? Que hay una cierta desproporcionalidad. Una cosa es la desproporcionalidad y otra cosa es si los sistemas son justos o no son justos. ¿Vale? Que es que a veces confundimos el tema. Las circunscripciones que tienen mayor número de escaños son más proporcionales que las que tienen menor número de escaños. A la hora de repartir. Pero por otra parte también ocurre otra cosa. El voto, el escaño vale menos en las provincias que tienen menos a repartir que en las provincias que tienen más a repartir. Y ahí nos podemos encontrar que en la provincia de Soria el escaño vale 27.000 votos y en la provincia de Valencia el escaño vale 90.000. ¿Por qué son menos escaños a repartir? ¿Por qué? Porque la constitución te dice que tiene que haber dos escaños mínimos por provincia. Entonces, a partir de los dos escaños mínimos por provincia, todo el resto de los escaños es proporcional a la población. Como Soria tiene muy poquita población, ya tiene dos escaños más los que les correspondan por la población, que son tres. Así está, por ejemplo, Teruel o está Cuenca y alguna provincia más. Entonces, claro, esos dos escaños de Teruel o de Soria, pues tienen mucho más valor que los dos escaños que le van a dar de salida a Valencia, porque luego la población es mucho mayor. ¿Entiendes? Entonces, resta. Y esa es la desproporción. Pero siempre lo que se ha tratado cuando se hacen las divisiones en provincias como circunscripción es que haya una cierta representación territorial. Es decir, en cualquier país del mundo hay divisiones territoriales a la hora de hacer una circunscripción. Y en España se decidió que hubiese 50 circunscripciones más dos circunscripciones que son Ceuta y Melilla, que erige cada una un diputado. Con lo cual, en Ceuta y Melilla solamente no se aplica el sistema proporcional don, sino que se aplica un sistema mayoritario. Es decir, el que obtiene más votos es el que se lleva al escaño. Y los demás no sirven para nada, aunque solamente sea un voto de diferencia. Antonio. Claro. Hay que entender también por qué se aplicó este sistema. Bueno, pues los padres de la Constitución, bajo mi punto de vista, los padres, en fin, que yo los apellidaría de otra manera, de la Constitución, pactaron este sistema porque realmente se pretendía dos cosas, como muy bien has dicho. Por un lado, que hubiera una cierta representatividad, pero que favoreciera la estabilidad. Es decir, el bipartidismo. Y por otro lado, que las comunidades, porque dividimos España en comunidades, bueno, pero se pretendía con la ley electoral... ¿Provincias? Sí, solo un segundo. Pero ya con la ley electoral se pretendía que, de alguna manera, las provincias que tuvieran menos representación, o sea, tuvieran menos población, pudieran tener algo más de representación. Y estas son las dos razones por las que se eligió este tipo de sistema. Que evidentemente, en estos momentos, a quien se está beneficiando es a los partidos. Pues le hace... ¿Cómo entraréis ahí? Perdóname. Un momentito. No, yo quería decir a los más votados, pero también al partido como los independistas republicanos de Cataluña, etcétera. A ver, perdóname. Eso, permítame, permítame que en la segunda parte del programa, una vez entendida muy bien, esa ley, la apliquemos a nuestro arco parlamentario actual. Un momentito, Carlos, tenemos tiempo. Que podamos analizar a quién beneficia, quién perjudica. Por ejemplo, si una ley que se remonta a la época de la transición, pero con origen todavía anterior realmente es adecuada para las circunstancias actuales. Si sois partidarios de este sistema o, por ejemplo, de esas dobles vueltas en otros países, ¿cómo se podría corregir? También existen esos factores de corrección. Pero yo creo que todo eso, una vez que ahondemos en el conocimiento de la misma, en la segunda parte del programa, podremos dar respuesta. Carlos, quería finalizar algo. Sí, efectivamente, terminar el argumento. ¿Qué ocurre en España? Gracias por las puntualizaciones que has hecho, pero efectivamente creo que hemos coincidido en el tema. Entonces, volviendo al tema, esto es un ejemplo utópico de cualquiera. Por recuperar la imagen, compañeros, por favor. Pero de lo que yo, el problema en España es que cuando se hizo, como muy bien acabas de decir, Antonio, se hizo en España por provincias para dar voz a las minorías y concretamente a las minorías vascas y catalanas, que en aquel momento estaban muy en contra de llegar a un acuerdo y gracias a darles voz se les permitió. Se les dio una voz por encima de lo que base que ellos tienen. Por lo tanto, en ese sentido ya está anticuada la ley 2 en España. Pero lo que es peor es que al haber 50 provincias, son 50 casos diferentes y es, como también ha dicho muy bien antes Fernando, en función de la provincia el costo es más caro o es más barato. Y entonces las más pequeñas pueden salir más perjudicadas. Y sobre todo el voto menos. ¿Qué ocurriría? Hay quien propone que en vez de 50 elecciones se hiciera una a nivel nacional. No, eso es la segunda parte. Discúlpame, Carlos. No, hay otras preguntas antes y repito. Es que es parte de esto. Sí, pero en la segunda parte del programa que hay un programa completo. Y permitidme dos preguntas que creo importantes. ¿Cómo se reparten esos escaños tanto en Congreso como en Senado? Sabemos que en el Congreso tenemos 350 a repartir. Pero algo más en Senado es diferente. Bien, habría que explicar también la representatividad en Congreso y Senado y algo que parece una obviedad, pero no lo es tanto para todos. Diferencia entre, por ejemplo, la abstención y el voto en blanco. ¿Cómo repercute la abstención? ¿Cómo se asigna el voto en blanco? En el sistema DON. No, en el sistema DON el único voto que cuenta es el voto nulo. El voto blanco y la abstención no cuentan. Lo que pasa es que eso sí tiene repercusión en el sistema electoral. Depende del nivel de abstención y depende de qué colectivo se asigna. abstengan beneficia a uno u otro partido. Entonces, ¿qué diferencia hay? Nos vamos a poner en el papel de un elector que opta por un voto en blanco, que los hay, a diferencia de otro que se abstiene, no emite voto ninguno. ¿Qué diferencia hay? Desde el punto de vista de cómputo, me refiero. La hay porque el voto se contabiliza como votante y en el otro se contabiliza como gente que no va a votar. Sí, Carlos. Es decir, sí, es lo que te ha dicho Fernando. Exactamente, el voto en blanco suma como voto. Entonces, luego, en el momento de las divisiones, aunque tú hayas votado en blanco, estás favoreciendo al partido que más votos ha sacado. Luego, infinitamente pequeño, pero le favorece. Sin embargo, la abstención o el voto nulo, eso no cuenta para nada. Bien. Yo quería solo hacer un pequeño matiz para acabar de entender el tema. Es decir, que aquellos partidos que obtengan menos de un 3% de los votos no puede obtener escaño. ¿De acuerdo? Eso es en el modelo de elecciones generales. Efectivamente, el de elecciones municipales es el 5%. Que también se aplica al sistema. Con eso se pretende que los minoritarios... Claro, si no es que podría haber 300 partidos. Claro. Sí, es complejo y la ley don funciona bien en las elecciones europeas. Digamos que ahí es más justa. Es más justa en ese sentido. Hombre, el funcionamiento funciona, es igual. Pero es más justo porque la proporcionalidad es más real porque computa el número total de electores de las formaciones de todo el Estado. Yo creo que la ley electoral española tiene que cambiar porque esta ley se hizo para favorecer a dos fuerzas políticas y que las otras tuvieran algo de voz, muy poca voz, porque muchos de los votos, sobre todo los de circunscripciones pequeñas, no alcanzan porque los dos primeros partidos se comen los tres diputados y los restos se pierden y su voz no está representada. Y luego tiene otra distorsión más, que yo creo que ha producido también algún tipo de problema. Y es que cuando el voto de ciertos partidos que están localizados en un área determinada se concentra, pues pasa que tiene más representación, coalición democrática de Cataluña, que se presenta en las provincias catalanas, que el Partido Comunista de España cuando se presentaba, que se presentaba en toda España. Esa es la desproporcionalidad. Claro, la desproporción. Y cuando se habla de la desigualdad, que la ley Dond no responde al principio un ciudadano un voto, o por lo menos con el mismo valor. ¿A qué se refiere? Se refiere esencialmente a que al asignar votos, al asignar diputados por territorios, ya estás evitando la aritmética. Si tú a Cuenca le das dos por ser Cuenca, o a Soria dos por ser Soria. Y luego los que les corresponda por población, ya le has dado dos, porque le estás dando dos a Madrid y dos a Soria. Y luego los que les corresponda. Porque el votante del País Vasco tiene un peso específico, su voto muy diferente al votante de Madrid. Pero esa es la otra distorsión. De todas formas hay mucho mito en toda esta historia. Las leyes electorales se hacen sobre todo para facilitar la gobernabilidad. La ley electoral actual tiene su origen en un decreto ley de antes de la Constitución. Que fue el decreto ley que reguló las primeras elecciones democráticas en España después de la muerte de Franco. Eso se hizo antes de la Constitución. Y la hizo el gobierno de Adolfo Suárez. Era una ley, yo creo que bastante avanzada para su tiempo. Tenía unos antecedentes, que era lo que los políticos de entonces, sobre todo el gobierno, quería evitar. Y era la excesiva dispersión en el Parlamento, como hubo en la República. Es decir, había la conciencia de que en la República hubo mucha dispersión de votos, hubo muchísimo partidito. Y lo que se quería es, de alguna manera, hacer gobernable el país, evitando que hubiese mucho partidito. Se hizo con esa intención de que favoreciese el bipartidismo. La ley DON y la ley electoral se rompen, de alguna manera, en el momento en que algo que no se había tenido en cuenta. Y yo ahí, con los nacionalistas, yo creo que no se pactó nunca nada. No se había tenido en cuenta el tema de que había partidos que tenían una zona juráfica clara, como era la Convergencia de Cataluña, o como era el Partido Nacionalista Vasco, que sacando votos solamente en esas circunscripciones, rompía el bipartidismo. Y además, bueno, con un porcentaje... Pero luego, cuando vamos con un porcentaje de escaños importantes, es decir, cuando se concentran los votos en determinadas circunscripciones, se obtienen más escaños que si los votos están dispersos. Es decir, puede haber un partido que obtenga un millón de votos en toda España, como pasó con Izquierda Unida en las elecciones de diciembre, y salga, saque dos escaños. Y, sin embargo, está la Convergencia Democrática de Cataluña, que obtiene la mitad de votos y saca ocho escaños. Porque los concentra en cuatro provincias, mientras que el otro millón está disperso en 50 provincias, Marceo y Melilla. Esa es la cuestión. Porque luego, si vamos al precio del voto, pongamos, el más barato por partido, me molesté en sacar algunos datos, por ejemplo, el Partido Popular. Al Partido Popular estas elecciones le ha costado cada escaño 57.709 votos. Y al partido que más le ha costado sacar un escaño, esa ciudadano que le ha costado 97.617 votos. ¿Y el que menos? Que es el que más perjudicado ha salido. Y el que menos ha sido el PNV, que ha sido 57.242 votos, que es ligeramente inferior a lo que le ha costado al Partido Popular cada escaño. Por esa concentración de votos, claro. Claro. En el país más. Pero eso no se está en el siguiente gráfico. Si lo ponen... Pues venga. Y luego, no, bueno, luego hago otra discreción sobre lo que había dicho de las circunstancias nacionales. Entonces, compañeros, y así ponemos también refuerzo a los datos que nos está ofreciendo Fernando. Ahí los tenemos. Que si queréis complementarlos... Ahí pone los dos. Lo que costó en el 20D y lo que iba a costar en estas elecciones, que son los datos exactos que nos ha dado Fernando. Eso justifica, por ejemplo, las quejas que ha tenido Ciudadanos. Decir, oye, a mí me ha salido mucho más caro. Pero ahora quería ir también a esa historia, porque me hace mucha gracia algunas... Con lo que decía Antonio respecto de las circunscripciones nacionales. En las elecciones europeas, la circunscripción es nacional. Es decir, solamente hay una, que sea a nivel de Estado. Y, por tanto, los escaños que se reparten, se reparten haciendo la división que hemos hecho esa por el número de escaños que tiene España en el Parlamento Europeo. De acuerdo con esa división, y con los votos sacados en las últimas elecciones, si el PP ha sacado 137 escaños, sacaría 119. El PSOE de 85 sería a 81. Podemos, sacaría 76. Ciudadanos, sacaría 47. Y luego habría partidos que no obtendrían prácticamente escaños. Y luego, curioso, hay un partido que es el PACMA, el Partido Animalista, este que no obtiene ningún escaño, pero tiene 248.848 votos. En unas elecciones europeas, sacaría cuatro escaños. Y, sin embargo, aquí no saca ninguno. Igual que vos, vos, perdón, vos, perdón, vos tuvo aproximadamente los mismos votos y no sacó ninguno escaño. Los dos Antonios, que creo que crean... Pero vamos a hacer una cosa, tenemos que hacer una pausa. Y como os voy a tener que cortar enseguida, os parece, la adelantamos y así ya vuestro el tiempo. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!